Ya me canto de llorar Y no amante Ya no sé Si maldecierte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde? Y me aseguran Tus amigos Que te van A lo mejor Y lo que quisiera Mejor dejarme A lo mejor Me quiero saber De mi pelo Pero mi corazón Te mueres Te mueres Sin mirar La parada 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 Gracias.